En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El secretario de Turismo de Morelia, Enrique Rivera Ruiz, aseguró que tras los hechos de violencia que se han registrado en la entidad, la ocupación hotelera en la capital del estado, en lo que va del año, solo ha disminuido un 2%. El mes pasado tuvimos el Congreso Nacional de Médicos Veterinarios, que coadyuvó para tener más o menos las mismas cifras de ocupación que el año pasado. Quizás la ocupación del año pasado anduvimos cercanos al 40%, quizás este año anduvimos sobre el 38% de ocupación en el mes de enero. Recordó que el primer mes de cada año es el más bajo en ocupación, pero en febrero se tienen previstas diversas actividades que impulsarán el incremento de la derrama económica. Un encuentro México-Chile de Charros y Guasos el día 22, aquí en Morelia. Tendremos también la reunión nacional de los institutos de cinematografía del país. En fin, hay una serie de actividades ya programadas. Recordó que los turistas que con más frecuencia acuden a la capital del estado provienen del Distrito Federal, Jalisco y El Bajío, así como michoacanos que acuden a Morelia. Mientras que a nivel internacional, Estados Unidos se encuentra en el primer puesto, aunque también se registra un número importante proveniente de España, Francia, Colombia, Rusia y Europa. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.